Para ocupación hospitalaria, en Puebla Capital, con todos los hospitales de la red pública y también privada, están al 54% de su capacidad total y en el interior del Estado al 46% de las camas en sables que tenemos registradas. El incremento entre ingresos y egresos son prácticamente entre 20 a 25 por día más.